Bienvenidos, cazadores de sombras, a Gujian 3. A ver cómo vuela. No es lo que esperaba, pero bueno. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que habrá visto? Igual por ahí podemos ver algo por el estilo. Pues venga. Uy, este me sale en rojo, ¿eh? Necesitamos vencer. Venga, va, que está solo. ¿Ahora qué hablo? Pues lo de que está en rojo. Lo de que está en rojo no es tan malo. Lo de que está en rojo no es tan malo. Lo de que está en rojo no es tan malo. Lo de que está en rojo no es tan malo. Este arreglo de piedras parece intencional. Debe ser una formación. Efectivamente. Mírala. Esa debe ser la nieta. Lo... Lo que no es tan malo. ¿Quién sabe que se ha ido? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Quien. ¿Quién? Quien. 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 No son muy listos, ya los estoy viendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál de ellos estaba hablando? ¿Quién es? ¿Quién es el que me ha ido? Yo no voy a ir. Furu, ¿qué es lo que me ha ido? ¡No os metáis conmigo! ¿Qué es lo más curioso que tiene? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es alguien tratando? Claro, A 건... ¿Quiénele dirá dissocio? Ah, roban tumbas en nombre de la investigación, vaya. Ya que son saqueadores de tumbas, punto pelota. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Un borgo que solo es una comunidad de los Buenos Aires. Y se sorprende más por este que por la otra que ha parecido de la nada. ¿Sabes cómo te dice? Que tú eres adorable. Esta mortal da miedo. Vaya una mascota. Telo y tierra. Viento de trueno. Lago y montaña. Agua y fuego. Vaya. Vaya. Ah, y esto no podíamos tenerlo desbloqueado. No, espera, esto es el lore. Esto ya lo teníamos. O sea, conocimiento sobre una pletora de objetos. ¿Para el material? Ah. O sea, que es porque se nos ha unido. ¿Qué debe ser? El ojo de la formación. ¿Creo que he escuchado uno por aquí? No, están por el otro lado. ¡Polear! ¡Polear! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.